En el caso del transporte aéreo, en primer lugar, y ante la evolución de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, el Real Decreto-Ley elimina la obligatoriedad de la aplicación de las directrices de operación vinculadas con la pandemia en los aeropuertos y se establece que sean recomendaciones. Nos estamos refiriendo al uso de mascarilla, a la toma de temperaturas, a la distancia en cola en los controles y con esta modificación seguimos los pasos de los países de nuestro entorno, eliminando trabas y, por lo tanto, potenciando la competitividad de sectores del transporte y también del turismo.